Bueno, efectivamente estamos trabajando en el barrio Nuevo París, en una obra que viene siendo coordinada en conjunto con la Intendencia de Florida y nuestro municipio de San Andirande, una obra que formó parte del plan operativo anual del municipio con aportes de la Intendencia Departamental y, por supuesto, de nuestro gobierno municipal. En este momento estamos en Nuevo París, en las calles del barrio. Ya estuvimos trabajando con el plan de recuperación de calles en todas aquellas arterias que son paralelas y perpendiculares a la Avenida Artigas, en esas calles que son más transitadas. Y bueno, nosotros lo que decimos siempre, estamos trabajando en tener en San Andirande calles en mejores condiciones, estamos trabajando en tener una cierta conformidad de la gente en el momento que transita por las calles de San Andirande y esto se suma a otras cosas, por supuesto, a otras acciones, a un plan de bacheo que estamos finalizando de planificar con un material distinto, con una eficiencia diferente y demás, como para poder profesionalizar esta labor y poder tener mejores calles que es lo que nosotros entendemos que la población de San Andirande necesita. Así que, con mucho trabajo, pero finalizando las intervenciones en el barrio Nuevo París para después continuar en otros barrios y seguir avanzando en la mejora de calles y en la pavimentación en nuestra ciudad.